Bueno, la gobernación de la región metropolitana anunció un programa de prevención del suicidio. La iniciativa va a abarcar a 52 comunas y va a ayudar a 780 mil personas. Vamos a conversar sobre esta iniciativa con el psiquiatra y académico de la Universidad Autónoma, Alberto Larraín. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. Muy buenos días, Fesia, muy buenos días a toda la gente que está hoy día abriendo. Igualmente, gracias por hablar con nosotros un domingo por la mañana, porque cuando uno conoce estos planes para prevención del suicidio es que hemos pasado también una temporada muy ingrata en materia de salud mental, ¿no? Cuando ya estamos hablando para prevenir derechamente el suicidio, Alberto, que ha pasado en esta época, sobre todo durante la pandemia. No es pospandemia porque seguimos en ella, pero ya dejando fuera el encierro, hay otros efectos que empezaron a cultivarse mucho de eso en la pandemia, propiamente tal o al inicio de ella. Efectivamente, desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha sido enfática en señalar que los países tienen que abordar tanto el tema del COVID como el tema de salud mental y que el tema de salud mental iba a ser la segunda pandemia. Lamentablemente, desde el comienzo de la pandemia, Chile no ha tomado todas las estrategias ni todas las medidas que podrían haberse tomado. Y este plan, el Fondo de Prevención del Suicidio, viene a ser la primera respuesta más bien estructural que está pensado en el fondo para la región metropolitana para poder enfrentar un poco las repercusiones que está teniendo el tema del COVID. Eso, cuando se veía venir por la segunda pandemia, ¿crees tú que se tomó atajo? Hablemos de nuestro país, Alberto, de estar consciente de lo que podía conllevar en materia de salud mental o hubo una preocupación solamente y sobre todo en los primeros meses de la crisis sanitaria en torno al COVID, ¿no? Y dejando un poco atrás los otros efectos. Lo primero que decir es que, en general, todos los estudios muestran que los chilenos y las chilenas consideran que el principal problema de salud hoy día en la población por sobre el COVID es el tema de salud mental y es consistente con una serie de estudios que también lo que nos reflejan es que en torno a uno de cada cuatro o una de cada tres personas en el país estaría con una enfermedad salud mental. Eso quiere decir que tenemos más de cinco millones de personas hoy día con necesidad de tratamiento y acompañamiento cuando tenemos una cobertura de atención para menos de un millón de personas. Lamentablemente, ha sido lenta la respuesta y uno puede tener ejemplos bien concretos. Por ejemplo, el hecho de que no hayamos tenido, en lo que va de la pandemia, incluyéndonos ahora, una campaña comunicacional en relación al tema de salud mental, que tampoco tengamos protocolos ni procedimientos respecto a cómo acompañar a las familias que han sufrido alguna pérdida respecto a los fallecimientos por el COVID y tampoco hemos logrado generar los protocolos de implementación para poder, en el fondo, prevenir una serie de hechos donde estaba descrito que no solamente podía haber un incremento en los intentos de suicidio, también en el consumo de alcohol y de drogas y en la depresión, sino también en casos como el aumento de violencia como lo hemos visto a principios de año. Lamentablemente, al gobierno que viene ahora de entrada le ha tocado, en el fondo, tratar de empezar a actuar sobre la marcha y eso lo hace muy difícil. Yo estuve durante más de un año en la Comisión Presidencial de Salud Mental que se organizó en el gobierno pasado, pero logramos muy pocas, en el fondo, acciones concretas. Lo más que logramos fue que no nos redujeron el presupuesto, que habría sido más catastrófico que lo que hoy día es, pero no hemos logrado una respuesta coordinada y consistente respecto a la magnitud del problema que tenemos. Yo creo que la gente es muy clara en decirlo y también vivirlo, la dificultad que tiene para poder acceder a la atención, los costos que tiene la atención y las repercusiones familiares que tiene cuando tiene a alguien con una enfermedad mental. Y va encaminada este plan de prevención del suicidio, por ejemplo, que ayer el gobierno regional dio a conocer. Por ahí van algunas medidas porque, como te decía al inicio, de la conversación, es como que llegamos, tocamos fondo, y estamos hablando de un plan de prevención del suicidio y no de planes para ir a prevenir las enfermedades de salud mental o hacer seguimientos quizás más integrales para evitar llegar a este tipo de planes, ¿o no? Sí, voy a ir a explicarte por qué en el fondo el tema del suicidio es tan importante para la salud mental, así como para hacer un parangón y una comparación, y eso fue lo que nos hizo, en el fondo, que el gobernador Orrego efectivamente lograra dimensionar y tomar esto como una medida estructural del plan de gobierno, del gobierno regional de la región metropolitana, el suicidio para la salud mental es como el infarto para la cardiología. Exacto. ¿Ya? En la medida que el suicidio se empieza a abordar, lo que está visto y estudiado en la mayoría de los países es que empiezan a aumentar las coberturas de atención y, en el fondo, la capacidad del sistema de responder. Además, el suicidio per se es el indicador aproximado más cercano que tenemos a cómo está la globalidad de la salud mental de una población. Entonces, el poder ir monitorizando, acompañando y entendiendo cómo funciona el fenómeno del suicidio nos permite, en el fondo, tener una mejor aproximación a lo que está viviendo la población en términos de salud mental. Entonces, en ese contexto, lamentablemente en Chile, el tema del suicidio, por ejemplo, no está ni siquiera dentro de las canastas GES. Eso significa, por ejemplo, que si tú tienes una depresión que está cubierta por el GES, pero tú tienes un intento suicidio y entras al sistema por un intento, el intento no te va a cubrir. Lo que busca este programa, efectivamente, en distintos niveles, que es un programa que está articulado por la sociedad civil, hay siete fundaciones que están articuladas para poder, en el fondo, poder ejecutar el programa, que son la Fundación para la Confianza, la Fundación Míranos, la Fundación Círculo Polar, la Fundación Katy Samer, la Fundación José Ignacio, la Fundación Todo Mejora, y la Fundación Pro Cultura. Todas estas fundaciones, en el fondo, articuladas, lo que busca, en el fondo, es dar una respuesta en distintos niveles. Y para eso es fundamental, no solamente el trabajo de la gobernación liderado por el gobernador Borrego, sino también, en el fondo, el trabajo con el Ministerio de Salud, y por eso ha sido tan importante toda la disposición que ha tenido el Ceremio Gonzalo Soto, que por lo demás es psicólogo y fue el encargado de salud mental, detención primaria del Ministerio de Salud, y eso es una ventana de oportunidad muy grande. El programa cuenta, ofrecia, con cuatro componentes. El primer componente nos va a permitir entender y poder tener, ojalá, unificadas, cuáles son las cifras, tanto de intento como de ser consumado en la región metropolitana. El segundo componente es un componente que nos busca ayudar a sensibilizar y generar capacidades, y como tú bien lo decías en la nota, tiene una bajada por las 52 comunas de la región metropolitana que van a ser capacitadas para poder empezar a generar sus propios programas de prevención de suicidio y con focos específicos, con focos de género, con focos en la etapa escolar, en el ciberbullying, en la diversidad sexual y en las personas mayores. Además va a haber una línea de telefonía que va a estar liderada por la Fundación para la Confianza, que nos va a permitir tener una capacidad de atención de cerca de 30.000 personas al año que puedan recibir en el Fondo de Contención y Acompañamiento Psicológico como una primera respuesta a lo que están viviendo porque se ha visto que eso disminuye de manera importante el suicidio. El tercer nivel está dado por poder empezar a sensibilizar aún más a los medios de comunicación, capacitarlo respecto a cómo tienen que abordar el tema de la prevención del suicidio y a su vez poder, a través del círculo polar, generar una inclusión laboral de personas que están hoy día con enfermedades mentales de manera importante y que pueden acompañar distintos procesos de estigma. A su vez, la Fundación José Ignacio, que tiene una capacidad bien grande instalada y una experiencia bien grande, genera círculos de acompañamiento para la familia que es un proceso que se llama como la postvención y que nosotros esperamos que la gente empiece a familiarizarse con este término que tiene que ver con qué pasa con los familiares una vez que hay alguien que ha fallecido. Hoy día no tenemos ningún programa de acompañamiento para poder, en el fondo, valga la redundancia, acompañar a quienes han tenido alguna pérdida. Y el último componente tiene que ver con implementar dos nuevos centros sentinela en la región metropolitana. Hoy día solo hay uno, que es la posta central, que hace monitoreo de cómo funciona el suicidio y estos van a estar instalados tanto en el Hospital Salvador como en el Félix Burne para poder, en el fondo, no solo incorporar psicólogos a la atención de urgencia, sino puede ir registrando, en el fondo, cómo se están comportando los intentos de suicidio. Y esto es específicamente para prevención del suicidio, que como tú lo graficabas muy bien, es como el infarto para los enfermos cardíacos. Pero, ¿cómo se previene llegar a este nivel, que es como un extremo? Bueno, en la medida, en el fondo, que uno va generando estas capacidades, que la palabra técnica son gatekeepers, en el fondo, donde son personas que tienen herramientas para poder, en el fondo, abordar el riesgo, lo que uno va haciendo es pesquizar con mayor factibilidad y con mayor destreza las distintas personas que tienen riesgo. Y eso no solamente tiene un impacto en la disminución del intento de suicidio y del suicidio consumado, sino que efectivamente, como te explicaba, lo que va haciendo es que vayamos comprendiendo cuáles son los factores de riesgo que incrementan las enfermedades mentales per se. Y acá hay un continuo, un continuo entre distintas enfermedades mentales y el suicidio. En el caso del suicidio, el 90% del suicidio es por una enfermedad mental, el 10%, no obstante, para la gente que nos escucha, tiene que ver con razones culturales o ideologías que no están asociadas a una enfermedad. Pero en su gran mayoría, el suicidio es por una enfermedad mental y poder, en el fondo, familiarizarnos con estos factores de riesgo hacen, en el fondo, que el tema de la salud mental, que tiene un estigma muy fuerte, que hace que la gente no consulte y que efectivamente vaya, en el fondo, a consultar muy tarde, vaya cambiando esa realidad. Este programa son aproximadamente 1.700 millones que tienen financiamiento para dos años en la región metropolitana. El objetivo, en el fondo, y así lo ha hecho ver también el gobernador Orregos, que durante estos dos años podemos trabajar con el Ministerio de Salud para que puedan, en el fondo, tomar esta iniciativa. Y el año 3, el año 2025, básicamente, empieza a ser implementado por el Ministerio de Salud. Y ya estamos recibiendo solicitudes de otras gobernaciones para poder implementarlo. Y ahí, obviamente, va a haber todo el cariño y toda la apertura para ir viendo cómo se van incorporando en otras regiones. Quiero ser bien enfático en esto, que este es el monto más grande en la historia de Chile aprobado para la prevención de suicidio. Nosotros, el plan nacional que tenemos en el país son en torno a los 200 millones de pesos. Eso significa que las iniciativas de prevención de suicidio para la región metropolitana son menos de 5 millones de pesos al año. Y claramente con eso no somos capaces de hacer nada. Por eso es que esta iniciativa es tan importante incluso estos últimos días yo he estado en contacto con la gente de la OMS en Ginebra para ver la posibilidad en el fondo de ver cómo este modelo, que también es pionero en América Latina, empieza a poder ser visto por los otros países. Bien. Alberto Larraín, muchísimas gracias por haber hablado con CNN. Que tenga buen día. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos.